Música 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 de mi vida, el que está engañando, todo el tiro que no está en contra, se está gastando, se va para la calle, con la calle, se va a bañar, se va a tomar toma de maris, el que es el cuento de la hija. El vidrio es un mojado, que se queda en un toltero, porque el que es la boquera, él la lleva el lecero. El daño es un mojado, que se queda en un toltero, porque el que es la boquera, él la lleva el lecero. Ayer le pide a los héroes y el chéguil levantaba De la silla que está borrando en su mano Y ayer le pide a los héroes y el chéguil levantaba De la silla que está borrando en su mano Y ayer le pide a los héroes y el chéguil levantaba No decimos que falta, no es troce, está gastando No pagas, hay el buco, hay el cebo, ya va a bañar Cuanto gané lo mismo, en la bolsa en Canadá Y me quedé un soltero, porque el que dejó que el rayero es eterno Y me quedé un soltero, porque el que dejó que el rayero es eterno Bueno, las dos, tres